Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vuelvo con los vídeos de maquillaje de arcoiris que lo dejé súper abandonado. Y en este caso tenía que hacer un maquillaje con el tono verde, que era el siguiente que me tocaba. He elegido un ahumado, un maquillaje bastante oscuro. La parte de abajo no la tengo muy oscura, me gustaría un poquito más. Pero he grabado justo antes de irme a un escape room. Tenía el tiempo muy muy justo, de hecho estoy grabando esta entrada horas, horas después. He querido aprovechar para enseñar otra forma de utilizar sombras en crema de colores intensos. Como en este caso es la sombra Under Current de MAC. Veréis lo que me ha pasado en el tutorial porque es tan cremoso este lápiz que se me ha rompido. Si te gusta este tipo de vídeos por favor, por favor dale like, compártelo para que otra gente lo vea. Y me comentas por los comentarios lo que te apetezca de verdad. Vamos a ver cómo se hace este maquillaje. Vale, pues empezamos como siempre con una prebase de ojos. Yo lo que estoy utilizando es la de Balm y no me entusiasma. Además se ha roto, no nada. Seguimos como siempre con una sombra en crema que mi favorita es la Soft Ocre de MAC. Me gusta, la tengo desde hace mucho tiempo y es increíble. Y la paleta que voy a utilizar para todos los tonos neutrales es la Ultimate Passet. El primer tono es para sellar la sombra en crema simplemente. Y continuaremos con un tono para crear más dimensión en el ojo, en la cuenca. Simplemente para dar volumen al ojo. Voy a seguir haciendo ese volumen, marcando ya sobre todo la cuenca externa. Y con un pincel limpio simplemente voy a difuminar. Con la sombra ya sí, que sí, más oscura. Voy a terminar de dar esa dimensión en el ojo. Y con el lápiz de MAC, como comenté antes, voy a crear la base del color. Realmente va a ser el centro de atención del maquillaje. Solo lo voy a poner en la parte media del ojo. No llego hasta el lagrimal del todo porque me gusta que esa parte sea sobre todo más clara. Y con la sombra que hemos puesto antes, burdeito, difumí. Y marco más intensidad. ¡Bum! ¿Qué es lo que me pasó? Se me rompió todo a punta. Después con el Jumbo Milk de NYX voy a colocarlo esta vez sí por la parte del lágrima. Porque da muchísima claridad. Siempre utilizo este. Es increíble. Y después con la sombra, la única de la paleta de Urban Decay que tiene brillo, voy a darle color. Me he aplicado la base de maquillaje y todo el rostro. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar las mismas sombras que antes para definir el párpado inferior. Y la máscara de pestañas que he utilizado es la Roll and Lack de Venef. Porque tenía mucha prisa si no hubiese utilizado otra. Música Música ¡Gracias!